El pasado fin de semana se cumplió la 13ª Asamblea de Delegados de la Asociación de Copropietario de la Antena Parabólica AsoParsa. Los delegados manifestaron unánimemente su complacencia por las obras y proyectos adelantados durante el último periodo que comprende el año 2012. Estas fueron sus reflexiones. Es muy positivo, porque se han hecho muchas cosas, con mucha transparencia, con muchas ganas de trabajar a la empresa, con todos los compañeros. Se ha hecho mucho esfuerzo, se ha trabajado prácticamente con la colaboración de todos los angileños y con el equipo de trabajo aquí de AsoParsa desde San Gil. Pues, imagínense, invitamos a todo el mundo para que venga y conozca las nuevas instalaciones de la ampliación, que quedó muy bonito. Las directivas y en el orden administrativo dejaron para la opinión pública esta evaluación. Un año después, pues es grato decirle a la comunidad sanjileña y a nuestros asociados que esta obra ya se ha llevado a feliz término y pues que ha sido un esfuerzo tanto de nuestros asociados como de la organización para poder brindarle una mejor calidad de televisión y mejores servicios a nuestros copropietarios. AsoParsa a Tele San Gil en los últimos años ha tenido un auge, un crecimiento extraordinario que todos los angileños debemos disfrutar, compartir y fortalecer. Retos a corto y largo plazo también fueron motivo de estudio y reflexión. Para este año pues empezamos a hacer el proceso de digitalización de nuestra cabecera. Es necesario ya empezar a ofrecer servicios de televisión digital y estamos en esa tarea para este año. Sobre las inversiones por valor de 383 millones se centraron en los renglones de la construcción, dotación de equipos y redes para la distribución de la señal. También se hizo el anuncio de compromisos a corto plazo. Quedan inversiones por alrededor de los 50 millones de pesos de cosas que faltan de adecuaciones para la construcción como tal, una baranda acá para el tercer piso, quedan adecuaciones para las gradas, quedan todos los que son algunos terminados que de alguna manera finiquitarían esta inversión pero que son necesarios hacerlos. El presidente de Azoparsa de Lesangil, Jorge Álvarez, califica a la asamblea como una reunión exitosa por la participación y resultados de los informes. Fue una asamblea muy ágil donde se presentaron los informes correspondientes a la gestión realizada durante el año 2012-2013, los informes financieros, el presupuesto de inversión de la utilidad y fue una asamblea realmente ágil, rápida y con el apoyo de todos los delegados de la empresa. Sobre los compromisos para el año 2013 resaltó la terminación de los aspectos básicos de la nueva edificación, así como nuevas orientaciones, técnicas y de servicios. Hay que hacer ciertas adecuaciones indispensables, por ejemplo lo de la baranda de acá de la azotea, los pasamanos de las escaleras, unos domos, en fin, las adecuaciones y las adecuaciones técnicas necesarias también para el normal funcionamiento del canal, porque pues como hay unos nuevos estudios, hay unos requerimientos técnicos especiales, estamos en el proceso de la digitalización de nuestra televisión, también vamos a comenzar ya próximamente a ofrecer los servicios de la televisión digital y algunos canales en alta definición.